Música 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 Alguien de siempre a mi voz, entrega de tus heridas, atesora mis suspiros, despierta mis sentidos, deseando que de mi ensayo, llévame en tu pensamiento. Anhela mi compañía, embragame de amor. Abrázame con tu arroba, extraña mi compañía, débe de mi dulce letra, deleítame en tu cariño. Abrázame con tu arroba, extraña mi compañía, débe de mi dulce letra, deleítame en tus cariños, deleítame en mis cariños. Música Música